Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a ver el proyecto que ha presentado la comunidad valenciana de cuál va a ser la distribución horaria y los módulos que el año que viene vamos a tener en la formación profesional de grado básico, de grado medio y de grado superior en aplicación del Real Decreto 659. Como spoiler, la verdad es que creo que lo resumiría en buenas noticias para todos los profesores de formación profesional. A ver, como ya sabéis, pues el Real Decreto 659 se tiene que aplicar ya y las comunidades autónomas pues tienen que ir diciendo cómo se va a aplicar. Entonces, una de las primeras dudas que tenemos todos los profesores es, bueno, y el curso que viene, primero, ¿qué módulos vamos a tener y cuántas horas van a tener? Porque, claro, si vamos introduciendo de los nuevos módulos en el primer curso, en el único lugar en el que pueden caber es en las horas que teníamos del resto de módulos. Es decir, por cada hora de módulo nuevo que introduzcamos en primero, es una hora de los módulos antiguos que tenemos que reducir. Entonces, en la Comunidad Valenciana ya se ha presentado un proyecto de cómo van a ser, ¿vale? Cuáles van a ser las horas y los módulos de los primeros cursos de grado básico, grado medio y grado superior. En resumidas cuentas, porque, claro, dependiendo de cada ciclo, pues dices, pues puede variar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un resumen, la verdad es que es fácil hacer un resumen de cómo está la cuestión en la Comunidad Valenciana y es la siguiente. En grado medio, en primer curso, se queda todo como está. Los nuevos módulos van a ir a segundo curso. ¿Y cómo van a ir a segundo curso? Y en segundo curso tenemos horas de donde sacar porque las FCT desaparecen. Y de ahí podemos sacar horas para meter los nuevos módulos. Pues los primeros cursos se quedan tal cual estaban. No habría modificaciones en ningún sentido. Eso en cuanto al grado medio. En cuanto al grado superior, casi casi lo mismo. Únicamente hay que añadir aquí, sí, que se introduce una hora a la semana en los primeros cursos del proyecto intermodular y se obtiene de reducir en una hora a la semana el módulo de inglés profesional, que pasaría de tres horas a la semana a dos horas a la semana. Por lo demás, ninguna modificación, ni en grado medio ni en grado superior. Como ya he dicho, esto quiere decir que todos los nuevos módulos se van a introducir en segundo, que es donde tenemos hueco para introducirlos sin tener que modificar la carga horaria del resto de módulos. Así es que personalmente, la verdad es que estoy súper contento. He hablado con poquitos profesores de esto, porque esto se publicó ayer, creo recordar. Pero con los que he hablado, la verdad es que todos estamos súper felices de ver que, bueno, pues en mi opinión se ha optado por la opción, al margen de si eso no es la más sencilla, que posiblemente lo sea, la mejor opción en tanto en cuanto que ya tenemos bastantes quebraderos de cabeza con todos los cambios que van a venir, pues al menos aquello que podía seguir siendo igual y que ya funcionaba, se mantiene exactamente igual. Así es que creo que los profesores de la comunidad valenciana, en este sentido, estamos de enhorabuena. En cuanto al grado básico, me cuesta un poquito más entender el grado básico, porque aunque estoy dando clases en la básica, lo que es a nivel de la estructura general, pues lo entiendo un poco menos. Pero si no me equivoco, hay un pelín más de cambio, aunque tampoco mucho. Ahora mismo, bueno, se reduciría en una hora, pasaríamos de cinco a cuatro horas, tanto el ámbito de comunicación como el ámbito científico. De esa manera, quedarían liberadas dos horas, que se irían a ampliar de una a dos horas las tutorías y de una a dos horas itinerario personal para la empleabilidad, que hasta ahora era full una hora, pasaría itinerario personal para la empleabilidad dos horas. Por lo demás, se iría también todo igual. Lo dicho, para mí todo esto son muy buenas noticias, porque significa que en aquello que ya conocíamos, a lo que estábamos acostumbrados y que nos gustaba como era, se mantiene, que la Comunidad Valenciana ha decidido que estos cambios que haya que hacer se vayan a segundo, para que de esta manera, como ahí tenemos horas liberadas de las FCT, pues se desestructure todo lo menos posible, aunque en cualquier caso sí que tenemos que indicar una cosa. En los segundos cursos tiene que haber cambios sí o sí, no por una cuestión de que lo defina ninguna comunidad autónoma, sino porque lo defienden las matemáticas. Si vamos a pasar de dos a tres trimestres, si teníamos un módulo de seis horas en dos trimestres, pues si ahora pasa a tres trimestres, para que sean las mismas horas al año, pasará de seis horas a la semana a cuatro horas a la semana. Entonces, si eres profesor de módulos de segundo y quieres seguir dándolos, tendrás que coger alguno de los módulos nuevos para completar tu carga horaria completa. Pero ya digo que esto no es una decisión de las comunidades autónomas, sino de las matemáticas que son así de crueles. Pues nada, esto es lo que se ha presentado como proyecto de la Comunidad Valenciana. Personalmente estoy muy contento con esto. Creo que la verdad es que es un acierto. Personalmente creo que es un completo acierto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!